¿Qué es la tendencia de la consumirización? La tendencia de la consumirización ha sido uno de los factores más revolucionarios en los últimos años, llevando todas las tecnologías que ofrece ya los grandes de la tecnología hacia los consumidores a empresas también. Google lo que ha hecho es que ha desarrollado una cantidad de soluciones muy interesantes para la empresa, aprovechando ya las plataformas que tienen de billones de usuarios en consumidores y que lo hacen con una escalabilidad muy interesante. Entre ellas está todo Google Apps, en donde puedes transformar a la empresa desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de costos y el manejo y la forma de trabajo de la gente, llevando más ahora, gracias a esas herramientas, a trabajar de la forma como vivimos. Ya nosotros casi nos mandamos correos electrónicos personales, vivimos en chateando, compartimos información utilizando la nube, el 95% de lo que hacemos nosotros en aplicaciones personales ya corre sobre nubes muy importantes, ya con presencias sólidas en Internet. De igual forma pudiéramos trabajar, eso es lo que trae Google a la mesa. Bueno, desde todos los factores de productividad, todas las aplicaciones de productividad, todo el correo electrónico, toda la mensajería, toda la videoconferencia, ya no dependes de equipos en lo absoluto. Puedes utilizar Thin Clients hasta cualquier tipo de computadora, por muy vieja que esté en Chrome, que asume controlar todos los factores de navegación de una manera muy segura, sin necesidad de instalar ningún tipo de aplicación más que un navegador, pueden hasta leer cualquier tipo de documento, desde AutoCAD, PDF, todo ya directamente sobre Chrome, utilizando también, por supuesto, Google Drive. Y lo importante es buscar la innovación. Sin la innovación, las empresas y las organizaciones, la tendencia es definitivamente a desaparecer. Hoy en día ya el 100% de las nuevas empresas crecen directamente con infraestructura puesta en Internet, en la nube, en las nubes grandes, entre ellas las de Google, obviamente. Desde productividad hasta todos sus datacenters y sus servidores también allí. El primer paso que siempre recomendamos es, obviamente, llevar la nube a los usuarios finales de una manera segura. Y eso a través de Google es la forma más eficiente y sencilla de hacerlo. Nosotros en Isos Capital somos el integrador más grande y el único premier de la acción en Centroamérica dedicado 100% a este mercado. Entendemos muy profundamente las necesidades. Vamos a adaptar toda la adopción humana a las nuevas tendencias de tecnología. Que ayudan no solo a ahorrar dinero, sino también a incrementar enormemente la productividad que es realmente donde se ve el impacto. Tenemos más de 700 clientes ya en la región grande. La mayoría en el sector financiero y gobierno. En donde ya se denuestra que no es una realidad. Se demuestra que ya en el tema de la nube y obviamente con Google no es una decisión difícil. Es simplemente el proceso de implementación el que garantiza ese acceso. Y para eso es donde Isos ayuda mucho. Con los departamentos de tecnología, ahora gracias a este tipo de tendencias se lucen de una forma distinta. Tienen un impacto realmente corporativo. Ya en cambio de una tecnología como por ejemplo un servidor o no se ven, están los teléfonos. Ya eso es cosa del pasado y que realmente el impacto al humano trabajador es mínimo. A través de Google Apps pueden realmente exponencialmente crecer ese impacto que tecnología tiene sobre promociones finales sin comprometernos en ningún momento de seguridad con lo que está comprobado. Nosotros estamos en toda la región listos para atender a cualquier tipo de cliente. Desde pibes muy pequeñas hasta grandes, hasta países enteros que ya hemos migrado a la nube. Google también te permite traer toda su búsqueda a las empresas a través de Google Search Appliance. Literalmente eso sí es un aplicativo, eso es un hierro que se puede colocar dentro de los data centers de las empresas. Puede agarrar beneficio que ya conocemos de Google.com directamente a la empresa. indexando 20 casos de uso, ahorrando grandes cantidades de tiempo a los trabajadores. Y también se puede poner hacia afuera en la experiencia del website, mejorando la interacción con los clientes. Y mejorando también la interacción dentro de la información que se comparte dentro de la empresa. O sea, ese punto del Google Search Appliance es muy importante para empresas que manejan mucha información, que tienen varios sistemas dentro de la empresa que no saben cómo atarlos y cómo jugar en un solo sitio y tener acceso de forma rápida. Google, la misión de Google es organizar la información del mundo. Y es lo que han hecho en internet. Ahora también lo pueden traer a los puestos de trabajo, tanto utilizando las herramientas de colaboración y mensajería, como también la organización de información interna, utilizando el propio algoritmo secreto de Google dentro de sus organizaciones. Es decir, importar el tamaño y el número de los documentos. No hay límites. Para eso estamos aquí, para ayudarnos y con la tendencia que no se puede parar y simplemente jugando la adopta.